Aquí están otra vez, qué barbaridad, qué buena onda, ¿eh? Gracias por estar otra vez en este programa a puerta cerrada con Sofía Niño Rivera que no hay una puerta cerrada pero si hay un árbol para que todos los que estén cerrados no se les olvide como son los árboles. Y mi noticia favorita de este día, por eso vamos a empezar con esta noticia, es que un viejito en Italia de 101 años acaba de sobrevivir el coronavirus, fanfarrias italianas. Estas son las fanfarras italianas. Con esto tú tomas el concepto y le da vuelta, le da fuerza. Y aparte es un viejito que no nada más sobrevivió el coronavirus, nació en 1919, quiere decir nació a la mitad de la pandemia de la gripe española, esa también fue como, ¡eh! me da la madres y luego huyó tres veces de los alemanes y fue como, ¡eh! me la pelan. Y ahora el coronavirus se la vuelve a pelar, ¿qué es esto? ¿Y ustedes qué hicieron hoy? Para sentirse chingones, ¿qué hicieron hoy? Alberto Bellucci, ya tienes fans en México. ¿Quieren seguir siendo de esas personas que van y se quejan de que están aburridos en su casa? ¿Por qué no pueden hacer nada? ¿Por qué no pueden salir? Van a decírselo al viejito, que acaba de sobrevivir básicamente todo lo malo que ha pasado en el mundo. Van a decirle como, ¡ay! no sé qué vas a hacer con, ya no sé qué otra serie, bech! Y hablando de contenido, ahí les va lo que estoy viendo para ver si ustedes se animan a ver algo y hacer algo en su cuarentena. Estoy viendo Tiger King. Es una serie de la que estaba hablando todo el mundo, yo no la quería ver porque decía, no mames, son tigres y leones y animales que están sufriendo y me caga ver ese tipo de cosas. Y la empecé a ver y ya no puedo parar, ya no puedo parar porque es una serie con personas que están tan enfermas y tan mal, que es como cuando pasas por un accidente y nada más quieres ver qué pasó. Así, es ver esa serie todo el tiempo. Y son güeyes que tienen como 4 o 5 esposas y además como 80 tigres en su casa. ¿Quieres adrenalina? Ah, tienen armas, quieren matarse entre ellos, tienen dinamita. O sea, si te quieres sentir bien de ti mismo, si piensas ahorita que estás como, güey, no sé qué estoy haciendo con mi vida, no sé si soy buena persona o no. Vean esa serie y van a decir como, no mames, soy Gandhi a comparación de estos güeyes. Está muy buena esa serie para ver qué es lo que no debes ser como ser humano. Vayan a verla y no tengan tigres ni leones ni nada en su casa. Es lo único que voy a hacer. Ni 8 esposas. Y tenemos más héroes en toda esta historia pandémica y es Amazon. Porque decidió que todo su contenido en Amazon Prime, que sea de familias y de niños, va a ser gratis para todo el mundo. Porque Amazon sabe lo difícil que debe ser papá sin tener hijos encerrados. Sabe. Siento que estoy sola. Porque además, ¿saben cuál es el pedo? Siempre es como que los primeros días de cuarentena cuando tienes hijos estás como, no, no le voy a poner videos todo el día porque qué mala madre soy. Va a ser que lea, que juegue, que experimente, que haga muchas cosas. Y al tercer día estás como, ponle play. Que se siente ahí ya a la chingada hasta las 8 de la noche que se quede ahí juntado. Entonces Amazon, gracias. Gracias por eso. Ya hay nueva fecha para las Olimpiadas, chavos. El 23 de julio del 2021, del 23 de julio del 2021 al 8 de agosto del 2021. Y yo siento que hay varios deportistas que están sintiendo lo que sientes cuando te cambian el examen. Que estás en la escuela y es como, hoy no hay examen, lo pasamos para la siguiente semana. Y todos como, no mames, no estudié. Yo creo que hay varios deportistas ahorita que están como, así que bueno, porque yo no había practicado. Entonces para algunos estaría padre. Para otros, yo creo que están como, no mames, un año más hasta que pueda comer una pincha hamburguesa. A ver, tenés que superar 30, 30, 30, 30, oh, 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 no. Estoy segura que como las Olimpiadas se iban a hacer en Japón, los japoneses ya tenían todo listo desde hace 6 meses. Ya sabían perfecto qué iban a hacer, todo ya estaba construido. Si hubiera sido en Latinoamérica y si hubiera tenido que cambiar las Olimpiadas, los latinoamericanos hubiéramos sido como, no mames, qué bueno, porque no habíamos acabado el estadio. Juta, un año más. ¡Salvate, Nelly! Y de todas las malas lo habíamos dejado para un mes antes. Miren qué bonita historia. Jeremy, que es un güey que ya se volvió famoso en todo el mundo, ligó durante el coronavirus. Estaba en un edificio y vio a una vieja que estaba como haciendo ejercicio en la azotea del edificio de enfrente. Y le mandó un dron con una notita con su teléfono. Y ella le escribió por teléfono. Y luego se hicieron una cena, él en su terraza y ella en la azotea de ese edificio con vino y todo. El chiste es que si no se casan, esta es la peor historia del mundo. Pero hasta ahorita ha sido la mejor historia de amor de todo el coronavirus. Y los dos se hicieron súper famosos porque... Y está increíble porque además lo conozco. Bueno, yo no. Mi esposo lo conoce. Ojalá lo podamos entrevistar. Jorge, ponte al pedo. Lo vamos a entrevistar. Pero qué bonito, qué bonito cuando pasan esas cosas. Si ustedes han ligado en el coronavirus, pero bien, o sea, no pendejadas, sino bien ligado, mándenme sus historias para que las pongamos aquí y tal vez nos entrevistemos. No sabemos, depende de qué tan pinche o padre esté su historia. Va a estar bien padre cuando le cuenten a sus hijos como, Mamá, papá, ¿cómo se conocieron? Pues mira, mijito, un güey en China se comó un murciélago. Y ahí entonces, y entonces cuentan toda su historia y qué bonito. Amor, en el 2020, drones, TikTok. El güey se metió en una pelota de plástico para verla. Qué bonito, estaría bien pinche que les dé coronavirus a los dos en algún momento, pero está bien padre hasta ahorita. Y la noticia que ha circulado en todo México y en el mundo ya el día de hoy es que Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, lo volvió a hacer, lo volvió a hacer, volvió a hacer que una noticia que es trending topic desde hace un chingo, nadie podía hablar de otra cosa más que el del virus, hizo que todos hablábamos de otra cosa. O sea, eso es tener talento, no mames, eso es tener talento. ¿Y cómo le hizo? Bien fácil. ¿Quieres que la gente hable de otra cosa que no es una pandemia? Ok, agarras tu mano y saludas a la mamá de un narcotraficante. Ven, ven, que venga. Voy a recibir tu carta. Me hubiera gustado estar en esa junta como, ¿cómo le hacemos para que ya no se hable tanto del virus? Ya sé, ¿por qué no vamos a saludar a la mamá del Chapo de mano? Que además es una viejita y la está saludando en mano a la mitad de una pandemia. Digo, lo voy a poner ahí. Pero no solamente saludó a la mamá del Chapo, sino el hermano del Chapo estaba por ahí. Un güey que es líder del cártel de Sinaloa estaba ahí parado viendo. Es que esto no lo puedo inventar. Nadie podría escribir esta serie tan increíble. Solita se escribe, solita. Solo quiero felicitar a nuestro presidente por lograr que nadie hable del coronavirus hoy y todos hablen de él una vez más. Tenemos invitada especial en la entrevista de hoy a Esmeralda Soto, que si no la conocen, la van a conocer, la van a amar. Y que si ya la conocen, qué bueno que están aquí viéndola, porque es una chingona. Hola a todos. Estamos con Esmeralda Soto y su chongo, aparentemente. Hey, how are you? Estoy casada con un indio. Sí, un indio. Respetuosamente. Sí, este, esto es lo que pasa, chavos. Esta cicatriz, esta cosa que tiene en la frente, es lo que pasa cuando no tienes nada que hacer. Te metes a YouTube, empiezas a buscar maneras de hacer cera casera y te arrancas la piel. A TikTok, a TikTok. A TikTok. Chavos, pruébenla. Prueben, prueben las cosas antes de ponérselas en la cara. No se arranquen. O sea, un músculo, todo bien. ¿Y eso ya es sangre seca o te sigue saliendo sangre? Sí, güey. No, amanecí hasta con sangre en la ceja. Y yo dije, girl, I think something. O sea, hasta creo que soñé que me rascaron. No sé, no sé, horrible, horrible. No estaba tan feo ayer. Chandra, no vas a dejar que tu gato te chupe o algo así. Girl, you're just jealous. You're just jealous. Oye, quería aprovechar tu tiempo para preguntarte tu tiempo y tu edad. Porque yo tengo 38. Entonces, como que los de mi generación estamos actuando distinto a los de 21, que es tu generación. Entonces, ¿cómo ves a los de tu generación en esta pandemia, cuarentena, fin del mundo? Pues, fíjate. O sea, voy a hablar de mi entorno, que es un poco más cerrado, el entorno de actuación. Y la verdad es que en mi caso, en nuestro caso, nos pusimos las pilas. Es porque, ya ves que AMLO quería terminar las escuelas. Yo sigo yendo a la escuela, pero soy una mocosa. Quería que acabaran las clases el viernes. Y mi escuela, pues, como es de actuación, gente de mi edad, pues, dijimos, o sea, boicoteamos y dijimos, no, no vamos a ir a clases porque nuestra escuela es de contacto físico todo el tiempo. Es de estar cara a cara con otra persona y es demasiado a riesgo. Entonces, boicoteamos y ya no fuimos. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Y lo siento yo, o sea, yo realmente, y te lo digo porque los primeros días, la verdad, no salía a fiestas, pero salía a casas. Girl, I'm young. I just want to get drunk as fuck. O sea, quiero ponerme, justo, o sea, es una época perfecta para estar hasta el queque. O sea, tengo muchas ganas de olvidar mi nombre. O sea, estar así y me frustra mucho, me frustra mucho la pandemia porque además ya se viene Semana Santa y no sé si van a respetar esa semana de vacaciones. Y estoy, ahora sí estoy súper en cuarentenada. Entonces, nada más estoy como party. Pero en mi caso ya estoy tomando muchas precauciones, pero pues hay amigos que quieren salir. Yo creo que ese es nuestro rollo, ¿no? Que queremos salir. We're young. O sea, pero entonces, ¿cómo le dices a esa gente de 21 años que no, que les urge salir y demás? Porque son los típicos que aunque ven en la cajetilla de cigarros un feto muerto no dejan de fumar. Porque es como cierto que es la generación del, tú, por ejemplo, como, vale más, yo no soy un feto, no me voy a morir. Entonces, ¿cómo les puedes decir, wey, tengan conciencia de este pedo? El mundo ahorita necesita que todo el mundo se quede adentro. Los jóvenes piensan que son completamente inmunes a esta enfermedad, cosa que es súper errónea porque no es cierto. Hay gente de 20 años en el hospital. Una cosa es que no te mueras, pero hospitalizado sí. Y por eso, yo me metí a cuarentena así, cañón, bueno, porque tengo a mi papá, este, ahorita está con una discapacidad, entonces lo acaban de operar y está muy, muy débil, ¿no? Entonces, y al principio yo estaba, ok, boomer, remover, yo dije, solo los viejitos se mueren, bye viejitos. Y de repente veo las noticias, este, que así jóvenes de 28 que se habían muerto y todo eso, y dije, hey, I guess I'm gonna stay home. Ya me empezó a dar miedo porque, igual, yo me creo indestructible, o sea, los 21 años son, ay, o sea, y ahorita que ya veo que sí, nos puede dar a todos y que no importa, no importa que tengas, o sea, además yo estaba como de, ay, chance, soy prediabética por mi abuela, o sea, lo mejor y me afecta. O sea, yo también me estaba haciendo chaquetes y dije, en el previo quedarme, y la verdad yo lo he resuelto, este, bueno, yo sigo teniendo clases, which sucks, pero me mantiene un poco cuerda. Y lo que muchos amigos han hecho, muchos amigos DJs es que han tenido como por Zoom o por videollamadas, fiestas, o sea, que ellos hacen como DJ sets, o sea, en casa y todo eso. Y pues, obviamente, no es lo mismo estar con tus compas, pero yo creo que es momento de adaptarnos. O sea, obviamente, yo me quiero poner hasta el queque y quiero vomitar en alguna prostituta en Tijuana, pero, o sea, ni modo, me tengo que aguantar. Es que aparte, es un mes. O sea, ni modo, va a haber otro tiempo. Sí, es un mes, mes y medio. Bueno, no sé si solo sea un mes, o. Bueno, pues tú que sean tres. Yo estoy yéndome a, ajá, yo estoy yéndome a worst case scenario, que son tres meses, que si digo, fuck, o sea, algo, o sea, yo no sé qué onda, ¿qué? No, o sea, yo creo que nada más es difícil que la gente más joven entienda que tres meses en no salir no es nada a comparación de lo que ha vivido la humanidad a lo largo de su existencia. O sea, desde el holocausto había personas tres años en un campo de concentración, desde la época de las cavernas que se tenían que quedar en cuevas porque salían y se congelaban, pero eran seis meses. Y nadie de esas personas tenía internet, TikTok, Zoom, Skype, Rappi, Uber, o sea, Netflix, no tenían nada. Y ahorita es básicamente, estás en tu casa echando la hueva, cosa que todo mundo presume que quería hacer antes. Siempre estoy como, estoy en chinga, güey, no tengo tiempo ni dormir. Ya tienes tiempo de dormir, ya no te estás quejando. Entonces siento que como que no. Pero ahora ya es too much, o sea, justo ya, te juro que ya para mí lunes, martes, miércoles son lo mismo. O sea, para mí todos los días son como viernes, no, como un domingo raro, ¿sabes? Como de, ah, pero es que sabes que hay muchísima más tentación ahorita, ¿no? Pues como hay un chorro de antros y muchísimas cosas, pues sí te dan ganas, pero también digo, pura madre. O sea, a mí se me hizo una mentada que no cancelaron el Vive Latino. O sea, real, dije, güey, una mamada. Hasta yo que quería ver a 31 minutos, dije, hanny, hanny, no, no, bye, piojas. O sea, yo creo que, obviamente, creo que es momento, sí creo que mi generación es un poco rebelde. Bueno, pues toda la gente de 21, ¿no? Es rebelde y todo eso. Pero creo que me cayó el 20 cuando supe esto, cuando estuve leyendo datos duros así de la OMS y de Canadá. Este, de que yo no sé si puedo tener ese virus y salgo y de repente ya contagio literal como 58 mil personas por mi culpa, por mi responsabilidad. Entonces, pues, sí, yo creo que es un momento de, ah, porque aparte de un dedo súper adolescente aquí en la casa. O sea, he estado así de, fuck you, dad, fuck you, fuck you, así neta, horrible, horrible, horrible. Y sí pensé, a ver, ni modo, son tres meses, tengo que madurar tres meses así de, güey, relájate, crece 40 años así como, me voy a ser un poco abuelita, pero, you gotta do what you gotta do, mamá. O sea, it's for your own safety and for the safety of all the people. Entonces, si lo, si lo pudieras decir como de una manera sencilla para la gente de tu generación, de quédense en la casa, no sean pendejos, ¿cómo lo dirías? Entonces, como persona de 21 años que también quiere salir, yo creo que es un sacrificio que tenemos que hacer, un grande sacrificio, pero es por el bien de muchas personas, o sea, real nos creemos indestructibles, pero si te da este virus, pierdes como el 30% de capacidad pulmonar. Girl, ya no vamos a poder fumar, o sea, diga, yo quiero mi cajetilla con el peto, entonces, yo creo que son unas por otras. Ok, entonces, en resumen es así, ¿quieres seguir fumando y chupando el resto de tu vida? Quédate en tu casa tres meses. ¡Esta party! Además, piensen, piensen en la fiesta, totototota que vamos a tener, bueno, acabando esto, no sé cuánto vaya a ser eso, pero piensen en esa fiesta, totototota, o sea, yo creo que va a valer la pena la espera, solo es paciencia, 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 paciencia. Creo que lo dijiste muy bien, ojalá seas una guía para toda tu generación y te vuelvas una especie de, no sé qué guías hay de tu época, iba a decir algo, pero como de 1960 y nadie va a entender. ¿La Virgen María? ¿Qué estás haciendo? Ajá, y yo pensaba, Malala Yustafi, pero creo que no, nada que ver, ¿verdad? Pero mira, te queda, te queda ahorita. Que no, sí, 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 por eso me sé, pero contradictorio, ¿no? Religiones contra, pero bueno, está bien. Mira, está bien, ojalá te vuelvas la vocera de toda esa generación y te hagan caso. Gracias por, porque te bañaste, ah, no, no te bañaste, pero desayunaste antes de esta. No, no me he bañado. Además nadie se baña ahorita, no hay juicio, ahorita no hay juicio. No, hombre. Ya hasta cuando empiezas a oler agrio, ya es momento de bañarse. Y solo porque tú ya no te quieres oler, pero así alguien más que lo sufra, pues no. Sí, o sea, ya cuando estoy así digo, girl, 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 girl. Ahí es cuando digo, ok, save the water todavía, nadie me va a oler más que yo. Y cuando yo ya no me aguante, ya es momento. Exactamente, exactamente. Y sí. Pues muchas gracias, Inheralda. Te deseo mucha suerte en esta parte de tu cara y en el resto de tu cuerpo también. Ahí vamos, ahí vamos. Stay safe. Peekaboo. Bueno, ok, muchas gracias. Bye. Fucking love, bitches. Bye. Gracias a todos otra vez por ver este capítulo. Ojalá su cuarentena sea más amena. Gracias a todos los que han escrito. Ya contesté un chingo de comentarios, como tres o cuatro. Entonces, muchísimas gracias. Suscríbanse al canal y nos vemos luego. ¡Gracias. ¡Gracias.